Y seguimos tomando el arco. Es que aleja tres segundos antes de salir al aire, se ríe, es que... Bueno, y seguimos. ¿No han notado? Y Alejandro me saboteó mi entrada, se río. Es muy importante el tema del que vamos a hablar. Pero se la voy a cambiar, le voy a ayudar ya que le hice perder la paloma. En estos días en un centro comercial, no, no un centro comercial, en un almacén de estos donde venden frutas muy conocidos en la ciudad, iba yo con mi canastica sacando una mermelada, cuando veo yo a una mamá con un niño, un niño de unos cinco años. Y la mamá le estaba diciendo, me voy a quedar aquí hasta que termine tu pataleta, me voy a quedar aquí. Y llega el niño y mete la mano en la naranja, y se me tomó todas las naranjas. Y yo así palibellis, que qué pesar de las naranjas, qué pesar de las naranjas. Y el niño después llegó y cogió todas las gaseosas y las tiros. Qué pesar, qué pena de la gente. Y yo decía, hombre, no creo que esta sea la mejor forma de manejar la situación. 30 años atrás sacaron una chancla y lo jodían a uno delante de todo. Se quitaban el cinturón y... Pero cómo manejar esas emociones, precisamente Carolina Santos, que es psicóloga infantil, nos va a explicar un poquitico. Carolina, bienvenida. Y qué debemos de haber hecho con el niño del almacén. Un chanclazo, salgo y me vuelvo de guay, lo pongo a recoger la naranja. En la casa nos arreglamos. ¿Qué hace uno para manejar esa emoción de pataleta ahí? Bueno, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Bueno, digamos que es un tema interesante, sobre todo con el pasar de los años, hemos ido avanzando un poquito en cómo la gestión de las emociones de los niños es exactamente igual a la gestión de las emociones de los adultos, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Pues que los adultos tenemos un cerebro desarrollado, maduro, que ha adquirido unas habilidades a través de una experiencia, pero nosotros también hay momentos en los que quisiéramos y de hecho a veces hacemos pataletas, ¿cierto? Lo que pasa es que las hacemos y se ven diferente a como se ven en los niños, porque tenemos los recursos para hacerlo, ¿cierto? Entonces, digamos que de ahí lo importante es que los adultos entendamos qué es lo que está pasando con el niño para poder gestionarlo o ayudarle al niño a gestionarlo, ¿cierto? Hay situaciones en las que indiscutiblemente es el adulto el que tiene que tomar la decisión y hacer algo en la situación, porque el niño ni tiene las herramientas, ni lo va a hacer, porque pues no tiene cómo, ¿cierto? Entonces, digamos que lo importante es aprender un poquito de cuál es la razón por la cual el niño está haciendo eso, cuál es la emoción que puede estar presentándose ahí. Indiscutiblemente, el castigo físico, pues ya está mandadísimo a recoger en todas las situaciones de la vida, igual que el premio, ¿cierto? Digamos que los premios y los castigos son gestiones supremamente efectivas, pero a corto plazo. Entonces, lo recomendable es un proceso formativo que también vaya de acuerdo a la edad de los niños, que pues de acuerdo a su edad de maduración tendrán unos recursos o no, y nosotros como adultos tendremos que intervenir de una manera u otra. Claro, ¿en qué edad empiezan las pataletas? Porque mi hijo tiene 13 meses y ya empezó a hacer pataletas. O sea, el man quiere algo y uno se lo quita, o uno no hace lo que él quiere y se tira para atrás. Se desdobla como la niña del aro, así. No llora, pero se desdobla hacia atrás. Pero eso también es un tema de inteligencia que sabe que con eso ponga a los papás en aprieto, o sea, ya el niño está muy avanzadito. Lo que pasa es que digamos que las pataletas, pues yo les estaba diciendo ahorita, los adultos también las hacemos, ¿cierto? Y los bebés también las hacen. Digamos como nosotros conocemos una pataleta, que es una pataleta, un desborde de la emoción incontrolable, ¿cierto? Imposible de gestionar de una manera efectiva en una situación específica o exagerado con respecto a la situación, ¿cierto? Vos le decís que no a una cosita pequeñita y él hace todo el mundo de esa situación, eso también nos pasa a los adultos. Pero ¿en qué momento son más evidentes? Cuando empiezan a adquirir lenguaje y cuando empiezan a adquirir unas habilidades que pues ya te permiten relacionarte con el otro. Eso que mencionabas, Alejo, es súper importante porque finalmente el niño, el niño no. Cualquier ser humano hace lo que le funciona, ¿cierto? Entonces, si a mí me sirve desbordarme emocionalmente para que me des un dulce, pues lo voy a seguir haciendo porque pues eso es lo que estoy interpretando de qué tengo que hacer para conseguirlo, ¿cierto? A veces hablamos de, es que los niños son muy manipuladores, es que ya se la pilló, entonces ya lo está haciendo, pero es responsabilidad del adulto pues no ceder a ese deseo que tiene el niño por una pataleta porque pues le estás mandando el mensaje completamente equivocado. Además que ellos no tienen la conciencia para decidir voy a manipular a mis papás o voy a hacer esto negativo. Yo, por ejemplo, sí veo en Samantha, pues lo que yo les contaba ahorita fuera de cámara, yo, por ejemplo, la regaño porque hizo algo mal, le digo, Sammy, ¿sabes que eso no lo debes hacer? Por ejemplo, bueno, voy a contar el caso específico, se troncha un pie, tiene un pie con un yeso, y yo le digo, camina de cierta manera, si necesitas desplazarte, y ya llegué, y la veo brincando, y yo, Sammy, ¿sabes que eso está mal? Y me mira y me dice, papá, ¿me das un abrazo? Porque saben que ahí se desarmó el tropele, yo estoy que lo aplico con la esposa, ¿por qué no gasté los platos? Mi amor, me das un abrazo. ¿Por qué llegaste a las 5 de la mañana? Mi amor, me das un abrazo, eso es lo que va a pasar. Tenemos preguntas en redes sociales, Camila, dale. Bueno, nos preguntan, ¿es positivo dejar llorar a mi hijo siempre? Uy, esa pregunta, yo iba después de Camila con esa pregunta, porque las abuelas decían, déjenlo llorar, déjenlo que se quede ahí. Lo que pasa es que depende, siempre, siempre hay que acompañar, ¿cierto? Exacto, digamos que esa es la respuesta clave, hay que acompañar y hay que acompañar ese llanto, hay que validar la emoción, entiendo que te sientes frustrado, entiendo que te sientes triste, yo sé que te estás sintiendo así. Digamos, no dejarlo llorar, dejándolo solo, como dándole a entender que no me interesa su emoción, pero finalmente es la expresión de una emoción, ¿cierto? A vos como adulto nadie te dice, pará de llorar ya, que no puedes llorar. Uno llora, finalmente, el llanto como llanto, no es una mala, es la expresión de la emoción, entonces, pues efectivamente, si uno acompaña, no con cantaleta todo el tiempo de tranquilo, mi amor, sí, no te preocupes, tranquilo, no, pues porque generas un desgaste ahí. No se ponga triste, ay, gracias, ya estoy feliz. Exactamente. Cambia, hay más preguntas. Bueno, nos dicen, reprender a mi hija dándole una pela, ¿es malo o es bueno? Me encanta. Bueno, una pela. Porque con nosotros funcionó, yo soy un ciudadano de bien, pero mi mamá me dio con todas. Te dieron rejo. Pero con lo que encontraban. Bueno, digamos que... Pero esos los tiempos han cambiado, ¿no? Sí, efectivo y afortunadamente han cambiado los tiempos y como les mencionaba ahorita, está mandado a recoger el castigo físico exactamente igual que está mandado a recoger una agresión a un adulto, ¿cierto? O sea, funciona exactamente de la misma manera. Y finalmente el mensaje que nosotros le estamos dando al niño es que así se resuelven las situaciones, es que a través de la agresividad yo puedo resolver algo que no me gustó o algo que me incomoda de parte tuya y pues el mensaje es completamente equivocado. No podemos olvidar que están formándose, que no tienen los recursos, que su cerebro todavía no está pues como completamente adaptado para poder responder a estas formas. Entonces hay otras formas pues como de acompañarlos en el proceso. ¿Cómo encontramos ese balance? Porque yo siento que en esta época en la que la crianza respetuosa ha tenido tanta fuerza, nosotros somos muy de este equipo de ser pues como papás presentes, papás conscientes, comunicarnos con los hijos, pero ¿cómo hacemos para que no nos pasen por la galleta? Aleja, qué nota de pregunta. Me encanta, que no me pasen por la galleta. Qué nota de pregunta, porque mira, yo soy certificada en disciplina positiva, soy mamá pues también de dos niños y pues defiendo la crianza respetuosa, pero siempre he dicho que parte de lo que tiene es la desinformación, ¿cierto? Y que cuando a ti te hablan de disciplina positiva o de disciplina respetuosa, inmediatamente uno lo asocia a dejar hacer al niño lo que quiera, a ser permisivo porque pobrecito el niño y todo lo contrario. Creo que una de las cosas, y pues lo menciono en alguno de mis posts en redes sociales, una de las cosas más difíciles de hacer en la crianza es establecer un límite y mantenerlo, ¿cierto? Entonces, entre el límite, entender que el límite es el adulto quien lo establece. Uno puede llegar a ciertas negociaciones con los niños, pero el adulto es el que tiene un criterio para avanzar en ese proceso o no. Lo que pasa es que siempre, y yo siempre le digo a los papás en consulta, piensa, si de la manera en la que tú le estás hablando a tu hijo le hablaras a un par tuyo, ¿sería respetuoso o no? Creo que ahí está el punto. Oye, pero entonces, Gabriel y Rafa están ahí, pues imagínate, la mamá bien experta. No creas a los niños. Los tienen marchando. No, ya, esos niños son... No, indiscutiblemente uno se equivoca, lo que pasa es que algo maravilloso de la disciplina positiva y de este nuevo proceso de crianza es entender que en el error hay una oportunidad maravillosa de mandar mensajes importantes de, yo también me equivoco, me equivoqué gritándote y perdón, ¿cierto? Entonces, no es ser perfecto, es entender que el error tuyo también está formando a tu hijo y vos también estás dando un modelo desde todas las situaciones de la vida, pues porque perfectos, imposible. Vamos otra vez a las redes, que hay más preguntas. Camila. Nos preguntan, ¿cómo puedo ayudar a mis hijos a expresar y a conectar con sus emociones? Bueno, un punto súper importante. Creo que lo primero es entender, efectivamente, que dependiendo de las etapas de los niños, de las etapas de desarrollo de los niños, hay unas emociones o unas expresiones más naturales, ¿cierto? En la medida que un niño no tiene lenguaje, pues si expresión para todos será llanto, o que le cuesta más expresar lo que está sintiendo y venir y decir, mamá, quiero esto, papá o profe o lo que sea, pues eso va a generar una dificultad en la expresión. Creo que lo primero es tratar de entender qué es eso, o sea, tratar de ponerte a esa edad que es importante y validar. Ser empático es fundamental, porque a veces desde el lugar del adulto, pero uno no llora por un dulce, ¿no? Pero es que para el niño el dulce es importante, ¿cierto? Pero se te dañó el juguete y por eso estás llorando. Sí, para uno es una abogada. Exacto. Para vos, pero vos sos un adulto que ya el juguete no es importante. Pero vaya que le dañan uno la moto. ¡Ah! Pero para él, si a vos te dañan el celular el día que lo compraste, pues vos te vas a frustrar, sabes cómo gestionar lo distinto, pero pues lo primero es ser empático y validar la emoción de los niños. Claro, ¿cómo manejo el tema con las suegras o las abuelas? Porque las abuelas... Tan difícil. Las abuelas obviamente son históricamente consentidoras. Alcahuetas. No, y ¿sabes qué, Aleja? Pensemos incluso a futuro, los hijos de Lorenzo. Por Dios, va Lorenzo y te visita con sus hijos. Les dan el chocolatina desde los seis meses. Chocolatina, billetes de lo que sea. ¿Cómo manejar un lenguaje entre todos? Porque papá y mamá nos ponemos de acuerdo, pero ¿cómo manejar ese tema con los demás? Yo creo que lo principal es eso, ¿cierto? O sea, es tener una comunicación clara, es tener pues como unos parámetros como familia claros para eso. Indiscutiblemente la empatía, o sea, tener claro que la abuela desde su lugar hay cosas que haga o no. Y un tema que me parece clave con las abuelas y con cualquier otra persona que intervenga en la crianza es identificar qué peleas vas a dar y cuáles no, ¿cierto? ¿Qué de eso es significativo y cuáles no? Yo siempre hablo que hay algunas pautas que vos puedes negociar y hay otras que no. La seguridad nunca, el respeto nunca, ¿cierto? O sea, vos no puedes decir ahí es que como es la abuela lo que le estás asomando al balcón, dejémosla, ¿no? O sea, así te toca discutir con la abuela, pues lo vas a quitar de ahí. Pero hay otras en las que póngale el saco que está haciendo frío y vos no lo querés poner o al revés, pues finalmente hay cosas que uno no entra en esa discusión. Claro, yo soy experta en romantizar la maternidad y les quiero dar un tip y es que cuando yo siento que voy a perder la paciencia con Lorenzo, le miro sus manitos y veo las chiquiticas que son y digo, no, ya, le tenés que mirar ese piecito con ese yesito y le das el abrazo cuando te lo pida. Claro, ¿dónde te encontramos en redes a ti? ¿Dónde podemos encontrar más información? Bueno, mis redes son arrobasic.carolina.santos. Ahí está mi teléfono, está correo electrónico y por redes estaré. Bueno, muchas gracias, Karo. A ustedes, mil gracias. Bueno, mañana hay ancheta. Qué delicia. Y la persona que se la gana nos tiene que invitar también a comer a nosotros. Ay, qué rico, me encanta. Nos vemos mañana, cuídense mucho, chao. Los esperamos a las 3 de la tarde. Chao, chao. Chao, chao.